Entrevistas Y hablando de octubre y la memoria, ¿no? Y esta intención de que la justicia se vea más reflejada, ¿no? Se visibilice más. Estamos en comunicación con el abogado... Él es abogado de Milagro Sala, allí en Jujuy. Y le agradecemos muchísimo esta comunicación con nosotros. Para preguntarle sobre todo, bueno, cómo ve él y cómo ve Milagro esta movida que se está haciendo desde la Liga y otros organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y políticas de viajar en estos días a la provincia para dejar en claro la lucha contra el loafer. Luis, muy buenos días. Olivia Urzán, te saluda. También está María Enfonso, junto a mí. Sí. ¿Qué tal? Muy buenos días y muchísimas gracias por esta invitación. Buen día. Bien, Luis, te decíamos, la idea es conversar, primero saber cómo está Milagro, qué novedades hay en la situación jurídico-judicial, y también cómo veían ustedes esta decisión de varias personalidades y organismos de derechos humanos con la Liga a la cabeza, de viajar a visitarla y de poner, intentar poner una vez más el tema del loafer y la persecución política como forma actual de violación de los derechos humanos, ejemplificada como ninguna en el caso de Milagro, que ya lleva más de cinco años presa, ¿no? Presa política, debemos decir. Sí, la verdad que Milagro ha sido muy clara en estos últimos siete días, diez días, ¿no? Desde aquella entrevista que ocurrió por Instagram con el dirigente Juan Grabois, Milagro ha quedado, digamos, ha manifestado verdaderamente cuál es su sentimiento, cuál es su sensación hoy por hoy, ¿no? Está sumamente triste, se siente abandonada, digamos, por el movimiento nacional, popular. La verdad que la situación en ese sentido ha sido desgarradora, escucharla con el corazón en la mano prácticamente, ¿no? Es algo que se venía, hace bastante tiempo que lo veníamos advirtiendo nosotros, no solamente la defensa, sino los compañeros y compañeras que la visitan a Milagro en Cuyaya, donde cumple la prisión domiciliaria, han venido manifestando y expresando que no estaba para nada bien la situación, ¿no? Nos atravesó la pandemia, está atravesando el proceso electoral tanto en la provincia como está atravesando a nivel nacional el proceso electoral nacional y queda esa sensación, ¿no?, de que la política no ha estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Nosotros hemos tenido expectativas que con el cambio de gobierno iba nuevamente a prevalecer la política, ¿no? Las armas políticas, la lucha política, porque recordamos que son muchos los presos políticos en la Argentina, muchos siguen presos, muchas siguen presos, y la verdad tenemos esa sensación de que la política tiene una deuda grande con muchos presos y particularmente con Milagro, ¿no? Precisamente, Luis, en el caso de Milagro, en esta semana se vio agravada su situación procesal, han aparecido algunas acusaciones o imputaciones de tipo nuevo, tenemos una información a ese respecto. Mira, la verdad que Gerardo Morales ha utilizado a la Tupac Amaro y a Milagro Sala no solamente para acceder a la gobernación de Jujuy, inventando una serie sucesiva, interminable de causas, yo quiero traer a la memoria colectiva que en un reportaje que le dio al periodista Bervisky en febrero del 2016, cuando ya Milagro llevaba más de un mes de detenida acá en Jujuy, Morales le dijo a Bervisky que tenía más de 60 causas para iniciarle a Milagro. Y al día de hoy tenemos 17 procesos judiciales, ¿no? en tanto en sede penal, ¿no? Entonces, recientemente ha sido elevada a juicio una nueva causa contra Milagro con la misma matriz de persecución que tiene que ver con un testigo que aparece acusándola como instigadora de algún hecho. Y la verdad que esto ha sido, esta causa que se inició en marzo de este año, ya fue elevada a juicio la semana pasada, nosotros hicimos la correspondiente oposición a la elevación a juicio y pedimos el sobrecimiento de Milagro porque utilizan comunicaciones, supuestas comunicaciones telefónicas, supuestos testigos. Bueno, reitero, la matriz de acusación que hay en la provincia de Jujuy siempre tiene la misma característica. Un testigo, una llamada de teléfono, esto se vio claramente expuesto tanto con la denuncia que la tiene a Milagro privada de la libertad va a cumplir seis años de prisión preventiva Milagro el próximo enero. Entonces, la verdad que, digo, que suceda esto en la provincia de Jujuy, una provincia periférica que no aporta un porcentaje mínimo de votos a la hora de contextualizarlo a nivel nacional, eso no significa que nosotros tengamos que bancarnos que los compañeros y las compañeras estén presos, ¿no? Este 11 y 12 de octubre van a viajar a Jujuy, distintas agrupaciones de derechos humanos, sociales, a acompañar a Milagro y también a distintos presos políticos que están en la misma situación, ¿no? De alguna manera hacer una especie de resistencia. ¿Cuál es la expectativa en este caso de Milagro y los presos políticos, las y los presos políticos que están allí? Y también la pregunta es, ¿qué pasa en Jujuy con la población, con los ciudadanos de Jujuy? ¿Hay alguna reacción por parte del ciudadano de esa provincia o están en otra historia? Bueno, respecto de la primera pregunta, la verdad que el acompañamiento de los organismos de derechos humanos en esta causa de altísimo contenido político como es la privación arbitraria, la libertad de Milagro y nueve compañeros más y compañeras en la provincia de Jujuy, claro que es un fuerte respaldo para nosotros y un fuerte respaldo para los presos, ¿no? Y las presas, nosotros siempre hemos tenido como ese norte a la hora de la resistencia, ¿no? Pensar que los organismos de derechos humanos han enfrentado a la dictadura en la República Argentina, digamos, no es un hecho menor. Entonces, ese respaldo moral nosotros lo vivimos con mucha alegría y la visita de compañeros y compañeras que vienen a Jujuy, digo, Jujuy queda a dos mil kilómetros del lugar donde se toman las decisiones. Yo sé que es difícil llegar y estamos atravesando un momento económico complicado en el país y entonces aplaudimos esa visita y nos apoyamos fuertemente en esa experiencia para poder seguir luchando y resistiendo nosotros acá en Jujuy, ¿no? Y la segunda pregunta era, perdón... ¿Cómo lo vive el ciudadano de Jujuy o el pueblo de Jujuy esta situación que le toca a Milagro Sala y a los compañeros de la Tupac en este caso? Mira, la verdad que la detención de Milagro y la desarticulación de la Tupac Amaru, la desarticulación de las cooperativas de trabajo y la desarticulación prácticamente del movimiento obrero en la provincia de Jujuy, producto de estas detenciones, ha generado realmente un ambiente de terror, ¿no? Milagro ha sido la primera presa política del macrismo y eso ha generado también en vastos sectores de la política, en vastos sectores de organizaciones populares, organizaciones sindicales que hayan tenido y que tienen actualmente temor en salir a las calles porque si bien hay... Se nos va el sonido de... Estamos dialogando con Luis Paz, el es abogado de Milagro Sala. ¿Hola? Sí, ahí está. Ahí lo escuchamos, Luis. Bien. Bien. No, decía que la aplicación de un régimen de terror como el que se aplicó contra Milagro y la Tupac Amaru ha generado un disciplinamiento, ¿no?, en muchos sectores políticos, sociales y sindicales acá en la provincia de Jujuy. Acompañado al aumento de los miembros del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, y garantizándose no solamente las condenas contra los opositores, sino también garantizándose impunidad por parte del gobernador provincial. Esto ha provocado que movilización que ocurre en la provincia de Jujuy sea atacada por dos frentes, entre comillas, legales, ¿no? Por un lado, la aplicación del Código Contravencional en Jujuy, que es absolutamente inconstitucional, imponiendo multas de altísimo valor económico contra las organizaciones populares que salen a reclamar por sus derechos. La criminalización de la protesta, concretamente, y paralelamente a esas imputaciones administrativas, corren imputaciones penales. Nosotros, no solamente con el equipo de defensa de Milagro, sino otros abogados defensores de derechos humanos en Jujuy, intentamos salvaguardar los derechos de protesta que tiene la población. La defensa de Milagro y muchos abogados defensores en Jujuy hemos sido imputados, hemos sido multados, intentados morales por todos los medios sacarnos del juego defensivo, y esto genera temor. La verdad que genera mucho temor. Esto se ve reflejado cotidianamente, ¿no? Cotidianamente. La población en Jujuy siempre ha sido, se ha caracterizado por ser bastante pacífica, digamos, ¿no? Pero está llegando a un límite insoportable esta situación porque el mes pasado, supuestamente, entre comillas digo, paritarias, otorgaron un aumento del 12% del salario de los trabajadores estatales dividido en tres tramos, y teniendo una inflación en la región, particularmente en Jujuy, por arriba del 48% anual, me parece que esto afecta muchísimo la vida, lo cotidiano de cada uno de los trabajadores, de los obreros en la provincia de Jujuy, y yo creo que está cambiando esto un poco la situación, ¿no? Pero el, quiero, cierro con esta idea, pero el disciplinamiento ha sido atroz. Claro. Doctor Luis Paz, abogado de Milagro Sala, defensor de los derechos humanos, muchísimas gracias por esta comunicación, nuestros compañeras, nuestros compañeros de la Liga están llegando en estos días a Jujuy con este objetivo de visibilizar una vez más la lucha contra el lawfare y la persecución política como nuevas formas de violación sistemática de los derechos humanos, y seguramente seguiremos en contacto. Le agradecemos mucho, mucho esta participación nueva en el programa. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan muy buenas tardes. Un abrazo.